esta semana en el concesionario vamos a estar presentando la nueva 2008 y lo que es la jeep renegad bien lo invitamos a que se acerquen y puedan conocer los vehículos y acceder a los beneficios que tenemos que es muy importante no pasas por banco no pasa por financiera y lo mejor de todo que no vas a tener que renegar con lo que es una licitación en este concesionario en esta semana vas a tener carpetas adjudicada quiere decir que no participas por ningún tipo de subastas si vas a poner un 20 un 30% y vas a retirar tu vehículo tan solo con tu usado un pequeño capital bien se acerca primero que nada puede ponerse en contacto a través de nuestro número de contacto que es el 2966 21 34 20 nos manda su mensajito o se acercan al concesionario preguntan por mí para que podamos ofrecerte estos cupos limitados y porque son cupos que fábrica nos permite darte la posibilidad que retires un vehículo sin pasar por una licitación es para toda la provincia de santa cruz si lo importante es que puedan aprovechar este cupo tenemos toda la gente trabajando por el interior de la provincia tratando de que puedan acceder a este beneficio que se le otorga y si se pueden acercar al concesionario mucho mejor estamos un horario corrido de 10 de mañana hasta las 18 horas se pueden acercar y aprovechar este cupo que es imperdible que te va a permitir financiar al 100% de la unidad vas a poder manejar los tiempos de la financiación y no pasa por banco nuevamente como te decía que es algo muy importante remarcar eso tenemos un sistema en el cual te permite no quedarte a pie sin poder cubrir con tu pequeño capital o tu usado todos los gastos o sea que importante recordar que vos vas a acceder a un sistema totalmente adjudicado son carpetas adjudicadas donde no vas a tener que subastar con nadie aprovecha ahora y acercate al concesionario y y y y Gracias por ver el video.